Bueno, por ejemplo este. Voy a inventar x más y más z igual a 2 x más 2y más 3z igual a 1 y para hacerlo rápido y fácil. 1, 2, 3, ¿vale? Todo esto se hace bien rápido y ahora resto. Esto menos esto es 0. Esto menos esto es 1. Esto menos esto es 2. Uy, perdón. Esta no es así. Esta es... Menos esto, esto menos esto, esto menos esto. Esto menos 2 por esto es 0. Esto menos 2 por esto es 1. Esto menos 2 por esto es 2. Esto menos 2 por esto es 1. inmediatamente me salen estas dos filas iguales de modo que si la quito me queda 0, 0, 0 cuando queda todo 0 es un sistema compatible indeterminado y si diera 0, 0, 0 y un número sería incompatible vale pero ahí se puede seguir si, se puede poner esto y se hace así, un cambio de variable ¿cuál es el cambio de variable? ¿cuál es el cambio de variable? si, eso es así lo normal es poner por ejemplo que z es lambda entonces me queda esto y despejo en función de lambda de modo que me quedaría que i es menos 1 menos 2 lambda y x sería 2 menos i menos lambda que es 2 menos i menos lambda me queda que aquí es 3 más lambda pues ya tengo todo el sistema tiene esta solución si yo sustituyo lambda por cualquier número me da solución